de la noche del lunes y la madrugada del martes. En el Caribe tenemos cielo nublado con actividad eléctrica, lluvias en sectores del Cesar, Magdalena y La Guajira, con menor intensidad en zonas de Córdoba, Bolívar, Atlántico y Sucre. Para San Andrés y Providencia tenemos cielos nublados sin descartar lloviznas dispersas en los alrededores. Para la zona del litoral pacífico tenemos abundante nubosidad con lluvias en zonas del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Norte de Nariño. Desde la zona andina se aprecia lluvia con nubosidad variada en zonas de Antioquia, Boyacá, Norte de Tolima, en el eje Cafetero en Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Cauca, con lloviznas en tijeras en zonas del Valle del Cauca, Nariño y Santander. Sobre la Orinoquía se esperan lluvias en zonas del Meta, Casanare y de Arauca, lluvias de mayor intensidad en zonas del Bichada. Mientras que al sur del país las lluvias serán en el Baupés, Guaviare y en sectores del Piedemonte Amazónico, con tiempo seco en el resto de la región. La noche en Bogotá se verá un poco cubierta, tiempo seco en la mayor parte del área, aunque no se descartan algunas lluvias pasajeras en el occidente. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en Córdoba, Azucre, Cesar, Bolívar y Magdalena. Alerta roja por derrumbes en algunas regiones de la zona andina y el Pacífico colombiano. Y alerta naranja en el resto del territorio nacional. Alerta naranja por lluvias en el mar Caribe y en el Océano Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.